Pero es que hubo más, hubo más declaraciones. Hubo una de un diputado del Partido Popular que dijo que el suyo, señor Sánchez, es un gobierno atravesado por la corrupción. Bueno, ya, pero es que Esperanza Aguirre ayer estaba en los juzgados diciendo lo que estaba diciendo del Palacio de la Justicia, y creo que no es del Partido Socialista. Ya no me voy a extender más, que podríamos hablar de M. Rajoy o de Ayuso. El señor Núñez Feijó dijo, y se lo dijo a Sánchez, al presidente, si no convoca elecciones se investigará a su entorno más cercano, parlamentariamente también. ¿Qué quiere decir esto? Que si dimite y convoca elecciones lo encerramos en un cajón, ocultamos nuevamente debajo de la alfombra toda la miseria. La transparencia para ustedes es un concepto negociable, es un concepto que depende de si gobierno o no gobierno, porque yo creo que eso es lo que dijo y es literal. Ven todo, no, tígasela fijo. Luego cuando le vea, cuando venga, pues ya le dice, ten cuidado con lo que dices, porque a tenor literal te pueden pasar cosas como estas. Y también decíamos hace dos semanas algo que quizás a alguna gente le resultó duro, pero que para nosotros era una constatación evidente a tenor de los hechos probados. Y es que la corrupción en el Estado español es sistémica. Y para reafirmar esa posición, pues no tenemos más que ver hoy las portadas y ver cómo de esto no se escape ni el fútbol. Y también la Federación Española de Fútbol, pues decide contribuir a la causa común de todos los españoles, parece ser para algunos, que es la de la corrupción, también con su propio caso. Por lo tanto, vayamos a ello. Analicemos con claridad y con determinación. Aprovechemos la oportunidad para limpiar y sobre todo huyamos del espectáculo de ayer, que creo que es poco edificante porque parece más un partido de tenis con empate infinito más que una búsqueda de la verdad. Yo no voy a ocupar todo mi tiempo, pero sí les voy a confesar una cosa, que lo más importante de lo que vamos a hacer en esa comisión tiene que ver con que pasemos de las palabras a los hechos, con que seamos capaces de salir del reproche para buscar salidas y medidas que impidan que esto vuelva a pasar. Porque si no, seguiremos perdiéndonos en la palabrería, seguiremos asistiendo a cosas como la que pudimos ver ayer. El señor Tellado, tranquilidad, si voy a terminar ya en nada, el señor Tellado dijo, construyen impunidad y compraron la impunidad con los votos de algunos diputados. Hombre, el señor Tellado lleva un tiempo en el Partido Popular. Yo creo que del tamayo ya se acordará y del tamayazo, porque eso creo que también fueron desde su propio partido. Hechos y no palabras. Pero hubo más, cosas literales. Hubo otra diputada del Partido Popular que dijo, ustedes han borrado correos electrónicos para no colaborar con la justicia. Tal vez sea verdad y habrá que investigarlo, pero mejor borrar los correos electrónicos dándole al delete al borrar que hacerlo a martillazos con los discos duros, que eso también le pasó al Partido Popular. Y dijeron más todavía, iremos a la Fiscalía donde usted, señor Bolaños, no podrá mandar ningún mensaje para presionar. Que está bien, pero hombre, el de esto la Fiscalía te lo afina era del Partido Popular. Otra vez, hechos y palabras. Y termino ya. Hubo otra más, la última que anoté. Fue la de otro diputado del Partido Popular que dijo, usted, se lo decía al Partido Socialista, a uno de los ministros, ha pagado 18.000 euros por 14 pagas para callarle la boca. Y te lo dice un representante que este además lo era y mucho en el Partido Popular en los tiempos en los que al gerente le pagaron con un despido en forma de salario indiferido. Pues hombre, nuevamente, hechos y no palabras, porque lo demás, si no, no es más que palabrería para alimentar egos y para que esto se lo lleve el viento. Vestirik es mi esquerda. Gracias.